El símbolo de lo que es importante es el diálogo, ¿no? No el diálogo, el orden constitucional. No podemos dialogar con quien se salta la Constitución, con quien se salta el estatuto y con quien se salta la resolución. El diálogo entre la gente, entre los habitantes, el pueblo de Cataluña, Madrid... Sí, las distintas comunidades. ¿Es importante dialogar con...? Pero si el diálogo existe. ¿Entre vos? Entre nosotros, por supuesto. Mira, hace unos meses hubo una conferencia de presidentes autonómicos en el Senado. El único que no vino fue Carlos Puigdemont. Era el que no quería hablar. O sea, realmente, el diálogo existe. Está dentro de la Constitución y está perfectamente articulado. Pero, desde luego, con este desafío, con este golpe de Estado que quiere llegar a hacer el señor Puigdemont, no se puede negociar absolutamente nada. No puedes negociar con quien rompe la ley. O acaso, si en Francia la gendarmería para con un coche porque baja más velocidad, cuando te paran y te dicen... ¿Has discutido juntos o no? No, no, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, por supuesto que sí. Pero tú no puedes... Si tú infliges la ley, no puedes... Cuando te para la policía o la gendarmería no vas a decir, no, quiero un mediador, quiero dialogar. No, porque te saltó la ley y la ley se tiene que cumplir. Y aquí es exactamente lo mismo. La ley se tiene que cumplir. Y hoy, no recerco un poco de... Hay un diálogo entre los madrileños y los marcelones catalanes, aquí en la calle. Por supuesto, pero sí. No ha habido nunca problema. Pero nunca ha habido problema. No. Nunca... Hay una minoría que sí, que lo ha acogido como una cosa muy particular. En Cataluña hay gente de Barcelona que no viene a Madrid porque tiene manía. Pero una manía extraña, estrambótica, que no tiene ningún sentido. Pero las miles de personas, por supuesto, que van y vienen y no hay ningún problema. Sí. Si es que al fin y al cabo, o sea, no hay problemas entre las personas. Es decir, la sociedad catalana es muy amplia y muy plural, mucho más de lo que sale por la televisión. De esa pequeña minoría con las esteladas que en el fondo lo que quieren es romper este país y tener fracturada la sociedad. Pero es que no existe ningún problema. Todos tenemos amigos en Cataluña, no tenemos ningún tipo de problema. La política no supone un problema. Supone un problema quienes quieren utilizar la política para dividir. Ahí es donde está el problema, no entre las personas. Claro. Y Cataluña ha dejado cansados de decir, los independentistas hablo, de que no habría problema, que Europa les apoyaría. Falso totalmente. Hasta el señor Valls, que por cierto era de Barcelona, de Horta, un sitio de Horta que yo conozco y que estoy muy cerca de allí. Pero el Valls habló del primer ministro francés. Ha dicho claramente que eso es un tema que no puede hacerse fuera de la Constitución. Macron, por supuesto, la Merkel, etcétera, etcétera. Porque a ningún país europeo le interesa un brote como el que se puede producir aquí. A ningún país europeo, por si no se trata de Bretaña con problemas, saldrá la parte del milanesano con problemas, etcétera, etcétera. O sea, no. Tenemos que unir fronteras y lanzar puentes y no resulta hacer más capillitas. Es absurdo. La propuesta del presidente Macron, que ha sido la refundación de una nueva Europa. O sea, nosotros llevamos... Yo soy del 86. Soy una generación que ha vivido la Unión Europea. Soy profundamente europeísta. Y no creo en las fronteras. Tenemos una libertad de movimientos excepcional por toda Europa, sin necesidad de ir con pasaportes. Que esto nos ha costado muchísimos años y muchas vidas después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Vamos en el siglo XXI a retroceder 50, 60 años para volver a construir fronteras en un territorio? Es totalmente absurdo. Hay que ir hacia la integración de todos los países, hacia la integración y la cooperación entre todos. No tiene sentido volver a... Entonces, ¿en Madrid no hay un racismo contra los catalanes? En absoluto. No, no, no. No ha existido en absoluto. ¡Viva Cataluña! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! En absoluto. Que no existe problema en ese tipo. Eso... Son visiones muy parciales y muy perniciosas de gente que solo le interesa que se demuestre esa imagen. Pero la realidad es totalmente diferente. Gracias.